Es más, pensaban que eran unos excelentes padres porque a lo que el padre siempre me decía cuando hablaba por teléfono que él hacía lo mejor por su hijo y todas esas cosas, bueno yo pensaba que todo esto era verdad hasta el día, domingo que mi hijo se rompe en llanto y me cuenta todo lo que está pasando yo, o sea quedé, como te puedo decir, helada porque no lo esperaba de ellos, nunca lo esperé como yo sé que hay personas acá en general que no esperan de estas personas que piensan que son incapaces de hacer esto como yo lo pensaba, yo no juzgo a las personas que piensan eso porque también yo lo pensaba hasta que mi nena se rompe en llanto y me cuenta, mami, me pega, me pega con un cinto, me hizo caer me golpea con un changuito, hay un montón de cosas que me ha contado que en la denuncia no están el domingo mismo sucede que él empieza a contarte todo lo que venía viviendo claro, este domingo, porque nosotros fue así nosotros fuimos, lo llevamos a tomar un helado cuando pegamos la vuelta él se había portado como todo chico, hizo renegar, viste entonces nosotros para asustarlo le dijimos vamos a llamar a tu papa que te venga a buscar porque vos te estás portando mal y él agarró y dice no, mami, no entonces mi pareja también lo jodió y le dice, sí, lo vamos a llamarle igual porque no le haces caso a tu mamá entonces cuando nosotros agarramos el teléfono no lo íbamos a llamar, lo estábamos como asustando porque cuando agarramos el teléfono, el nene se va corriendo a la pieza y empieza a gritar, a llorar entonces yo entro y le pregunto hijo, ¿qué te pasa? ¿por qué lloras así? ¿por qué gritas ahora? pero yo diciéndole ahora, viste, por portarte mal y me dice, no, mami no, mami, lo que pasa es que mi papá me manda si no me levanto a las 8 de la mañana a la escuela me golpea si no o sea, no me da ni para la merienda muchas cosas o sea, vengo de la escuela y tengo que ayudar a hornear pan y salir a venderlos o sea, andar hasta las 3 de las 3 de la tarde por ahí hasta las 8 de la noche yo sé que hay gente de esa que lo ha visto yo no, no sé si me quieren salir testigos yo se lo voy a ir a hacer ¿me entiendes? no le voy a pedir que que den los nombres si no quieren no los den ¿me entiendes? pero que me digan porque yo sé que han visto igual que aquella salía y le dejaba cargo a la nena no puede ser porque él tiene 11 años no le puede dejar una nena de 4 años un nene de 11 años ella se iba y se lo dejaba iba a Cabrera a buscar el marido o sea, mi pareja lo iba a buscar en el auto y dejaba a los niños solos todo eso te contaba el día domingo el día domingo el día domingo él, aparte de contarte todos esos sucesos todo lo que vivía ¿también te mostraba algunos hematomas golpes que tenía en el cuerpo? ¿o ya no los tenía? no, ya no los tenía por eso la denuncia a mí no me la quisieron tomar porque él no tenía golpes es muy triste porque hace falta entonces llevar un chico o sea, moreteado por todos lados para que te tomen una denuncia y inicien acciones penales yo no dije ahí que no quería iniciar acciones penales ellos me dijeron que no lo podía hacer bueno, hay mensajes que llegan acá a la radio usted ahí tiene para leer trate un poco ahí de filtrar ahí el colegio el nombre del colegio no sé qué dice el mensaje dice, hola Diego para que la mamá del nene maltratado se saque las dudas que se llegue a la escuela Favaloro donde está actualmente ¿no? no, no está más donde iba, digo actualmente y pregunte en el estado deplorable que viva no sé si quiere decir iba o viva que iba mejor el nombre al cole sabían ser las 10 de la noche y el nene andaba por la calle vendiendo pan yo sé que mi hijo no me mintió yo creo en mi hijo ciegamente como dijo ella ayer que yo vi el video ella dijo que yo inducía a mi hijo a decir eso yo sé dice, agrega disculpame dice, agrega por último te tienen que decir en el colegio que el nene el niño iba sucio sin guardapolvo es muy lamentable el nene bueno eso también me lo comentó me dijo que él iba sin guardapolvo y que había una maestra que se le reía después me dijo que la señorita Marisa que no sé cuál era la maestra de sexto grado le decía te vienes con hacer el guardapolvo con hilo negro o sea y que los chicos se le reían es entendible la emoción de la mamá que viene por esta denuncia que ella está realizándole a su expareja al papá de su hijo de tan solo 11 años que acusa dice ser agredido por su papá por su madrastra y situaciones que vivía en el colegio en el hogar donde estaba en este tiempo ¿cuánto tiempo Vane vivió acá con su papá? 6 años 6 años de calvario 6 años que lo golpeó él me decía que le ponía o sea como te puedo decir límites los famosos límites que le ponía yo no sabía que límites según él lo dejaba sin televisor según él le quitaba las cosas que le gustaban yo le compré un celular para tener contacto directo con mi hijo nunca se lo dejó usar le pregunté por qué me decía que se portaba mal le pregunté al nene y el nene me dice que tiene una clave el celular que él no lo puede sacar es un patrón y nada más se lo dejó usar para el despertador a las 7 de la mañana el nene quiso ir a la tarde a la escuela y dijo que no porque a la escuela van los vagos a la tarde que él era él tenía que ser guapo y por eso lo levantaba a la mañana a la mañana y si no se levantaba le pegaba van a decir en resumidas palabras porque él estaba con su papá en ese momento porque nos contabas que no es que vos le cediste la custodia a su papá estaba ocasionalmente con su papá él no tiene ni un papel firmado por mí como que él tiene la tenencia yo nunca le cedí la tenencia me la pidió de mil formas y yo nunca cedía la tenencia porque yo sabía que mi hijo iba a volver o sea lo quería de nuevo conmigo a mí yo tenía 25 años y una persona me hizo tener miedo que fue la asistente social de carnal y yo ya tenías otros hijos ya tenía otros hijos yo tenía 3 hijos me dijo que si yo no cedí el nene que iba a tener problemas me iban a quitar mis otros hijos y que pin que pan que se iban a meter con mis otros hijos que si entraba el CENAP si entraba el tribunal de Río Cuarto entonces que le diera el nene al papá porque el nene ya había hecho unos días que estaba con el papá que yo se lo había saído al padre porque yo tenía había nacido mi hija más chica y como todo nene estaba revolucionado con todo eso y se había puesto un poco rebelde rebelde entonces yo que hago lo llamo él me dice que sí que lo va a tener el nene lo tiene el nene se lo trae unos días supuestamente que fue una dos tres semanas de ahí me llaman de la asistencia social que yo había que le habían traído el nene yo le expliqué la situación yo no te lo entregué en la cara y él me desmentí en la cara a mí nunca nadie me creyó yo quedé como no sé porque no me creían porque él él tenía un buen trabajo él era una persona bueno yo en esa situación era un ama de casa estaba mal económicamente tenía tres hijos para el asistente social yo no era apta para tener a mi hijo en este tiempo que él no vivía con vos vos lo veías periódicamente cada 15 días ¿cómo era digamos el acuerdo que tenías con él para verlo? el trato era que él me tenía que dejar ver cada 15 días el nene sí o una vez o venir a buscarlo o que te lo o que me lo alcanzan sí las veces que yo venía siempre me ponía excusa que no podía que pin que pan que se tenían que ir de viaje que se iban a la carota a la familia de ella o en definitiva cada cuánto ¿cuál era la regularidad que vos lo veías? yo te digo esta vez hacía como 3-4 meses que yo no veía a mi hijo estando a 10 kilómetros de mi hijo ¿y cómo vos te informabas acerca de él? por los mensajes de texto ¿pero lograbas hablar con él? ¿o hablabas siempre con las personas adultas? no, siempre con ellos cuando yo le preguntaba a él como está bien pero tengo audios y cosas que ellos saben que yo las tengo que igual que ella como ayer me culpó que yo eso me dolió mucho y a mi hijo también porque mi hijo vio el video y dijo que era una mentirosa él mismo dijo una mentirosa yo llegaba a la tarde y me tenía que hacer el tilló mami y no me dejaban comer porque eran las 2 de la tarde y supuestamente yo ya había comido a las 12 cuando en el comedor a veces te dan un plato de comida y a veces te dan 12 aún como sobre y yo tenía hambre y quería hacérmelo a las 2 de la tarde y no me dejaban tenía que esperar hasta las 5 y no me lo hacía ella me lo hacía yo y en todo este tiempo no hubo nada que te llamara la atención respecto a su comportamiento en su físico nada que a vos te llamara la atención no no si yo te soy sincera no porque yo lo veía muy poco yo lo veía cada 4 meses o cada 3 meses y él el domingo te dijo en algún momento mamá yo no te lo conté antes por amenaza porque me prohibían que te contara todo esto si me dijo que el padre le había dicho que si él me contaba y yo lo denunciaba le iba a manchar el apellido él lo dijo en la policía también esto cuando fuimos a hacer la denuncia el nene dijo ahora mi papá si se entera me mata porque le mancha el apellido o sea un apellido no se mancha a mi me dole mucho porque es un apellido común y corriente o sea que él no tenga problemas con la justicia no quiere decir yo pensé que era una buena persona pensé algunos dicen pero no hay que dar los hijos pero yo no me quedé otra y yo se lo había dejado el padre a mi hijo porque a mi el asistente social me había dicho repito tal cosa que si yo no se lo cedía iba a tener problemas con mis otros hijos y yo tampoco quería perder todo a mi hijo prefería que le volteé con su papá y yo poder venir a verlo que era supuestamente el trato que nunca fue así acá dicen ¿por qué no lo tiene ella el hijo? hola buen día no es que ahora yo lo tengo a mi hijo yo lo puedo recuperar bajo este medio porque yo ahora tengo como tener a mi hijo claro antes no podías antes tenía terror de agarrarlo y que me quitaron mis otros hijos que vinieran a tribunales me entendé era como que yo me sentía muy ¿cómo vivís en Cabrera alquilás? estoy alquilando ¿te alcanza? ¿qué te dedicas? sí no yo ahora en este momento estoy sin trabajo pero mi pareja está trabajando en el campo y estamos o sea él me ayuda ¿podés mantener a tus hijos también a este niño de 11 años? sí sí tengo como mantener ¿nunca renegaste con la cuota? ¿cómo era ahí la relación? ¿él te pasaba por mes cuando estaba con vos? no no nunca ni yo a él ni él a mí ah bien cuando él estaba en casa yo me hacía cargo cuando él estaba en su casa en la casa del padre él se hacía cargo igual yo siempre le hacía llegar sus regalos él tiene autitos a control de remoto él tiene celulares tiene patinetas yo le hacía regalos ¿qué hicieron? no sé con mis regalos el nene dice que están ahí guardados ¿qué querés vos para estas dos personas? yo quiero que sean presas yo por lo menos para sentirme aliviada porque yo digo como madre como madre yo los quería matar te digo el verdad yo cuando me enteré quería venir y entrar a su casa y hacer un desastre a mí me frenó mi padre que me dijo no para para hagamos las cosas bien porque vas a ir presa vos y vas a perder y no vas a poder tener ni a tu hijo y vas a hacer un desastre yo sé que tengo mal carácter yo en este lugar no estaría haciendo esto yo estaría haciendo actuando de otra forma ¿y por qué fuiste al Facebook? ¿por qué no van a aguantarte más? para que la gente no, porque necesito testigos necesitas darlo a conocer testigos necesito que la gente que sabe me salga de testigos no quieren dar nombres no me importa quieren ser anónimos testigos anónimos claro como esa persona que a testigo o mandó un mensaje no hace falta que diga quién es pero a lo mejor decir que ella vio al nene vendiendo pan a las 10 de la noche hiciste ir a buscar las pertenencias del menor no, todavía no porque me habían dicho que me lo iba a llevar el móvil de acá la policía lo iba a buscar sí hasta la mitad de Cabrera y Cabrera iba a vos no, iban a subirlo al otro móvil y me lo iban a llevar supuestamente el domingo yo vengo el sábado vengo ¿por qué tanto operativo? no sé el sábado vengo yo a buscar las cosas ¿no es cierto? y me atiende un oficial no sé quién era que estaba pintando lo de otra persona entonces yo le comento esto me dice ¿traje este flete? no, le digo porque me dijeron que iba a ser así no, dice yo el móvil de la jurisdicción de acá de esa no lo saco entonces me tuve que volver a Cabrera yo no puedo pagar un flete para llevarme tres ropitas y una bici claro me entiendes que yo sé que me va a costar qué sé yo sete, ciento, ochocientos pesos cuando yo los necesito para darle cosas de mi hijo pero por ahí te ponen por la bici viste que no puede sobresalir entiendo, entiendo se convierte en flete si no ha pasado claro no cierra el el coso por ahí no te lo quieren hacer claro y el móvil hasta la mitad es jurisdicción de esa y después jurisdicción Cabrera para que no tenga qué escándalo por favor eso realmente me parece un protocolo al pedo yo pienso que a ellos no le cobran el gaso no, lo pagamos todos me lo podría llevar o sea no nada más hoy cómo se encuentra hoy en qué situación va al colegio cómo se encuentra él está yendo al colegio frepío le agradezco a la señorita directora Lali a Lali y porque ella me lo aceptaron me dijeron que él se está portando muy bien vos notas que hay un cambio de comportamiento sí él está más feliz viene me abraza me besa un chico muy mimoso ayer lo llevé a jugar el fútbol yo trato de que él salga de casa se distraiga porque él no sabe lo que es ir a una plaza los juegos que hay acá en Dehesa los días que hay disculpame pero deberías también como mamá haber llamado alguna vez llamé ah llamaste ¿a dónde? ¿al colegio? al primario no, no, no no llamé porque él me dijo que no le den información que a mí no me podían dar información ¿me entiendes? siempre me estaban bien y me decían sí, todos los informes son pasados al padre o este y el otro yo no me podía saber que el nene ¿me entendés? claro era como que yo no podía llamar ni molestar yo sabía eso porque yo sabía lo que me iban a contestar y yo hoy la justicia ¿quién dice que tiene la tenencia? no, o sea la tenencia la tengo yo ahora la tenés vos hoy por hoy la tengo yo pero me parece por lo que dice nunca tuvo la tenencia nunca la tuvo nunca no hay un papel firmado nunca hubo lío de tenencias no, no, no perfecto la tenencia siempre fue mía por más que él lo haya tenido el nene la tenencia fue mía él lo tuvo por un acuerdo hablado en una asistencia social de Carnarilla nosotros el acuerdo lo hicimos así como decirte sí Diego tenelo un tiempo después yo me lo traigo bueno esperemos ahora ¿qué estás esperando vos? ¿alguna disposición de la fiscalía? sí, estoy esperando o sea que me llame Fiscalía y Senaf y voy a exigir que a mi hijo le den una cámara para que vean que yo no miento sé que hay gente que saben de esa que yo no miento que no lo quieren decir está bien yo acepto ¿me entiendes? yo sé que ella trabajaba como colaboradora en un lugar donde ella colaboraba hacía donaciones para niños ¿me entiendes? yo sé que me estoy metiendo en algo que a lo mejor no lo gane pero yo sé que sí lo voy a ganar porque mi hijo dice la verdad yo le creo así al nene le creo ¿vos le crees? sí y lo veo ahí creyendo bien gracias Vanessa de nada Dios